Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Muere Felipe Duarte, actor en El Tiempo, Entre Costuras y Matadero. El intérprete ha fallecido a los 46 años de un infarto de miocardio, según informa Antena 3. El actor portugués Felipe Duarte, conocido en España por su participación en El Matadero y El Tiempo, Entre Costuras, ha fallecido este viernes a los 46 años de edad, como consecuencia de un infarto de miocardio, según informa Antena 3. También participó en las series La Mirada y En el Accidente. El joven actor que nació en Ángola en 1973 y se mudó a Lisboa desde niño, estudió interpretación en la Escuela Superior de Teatro y Cine del Instituto Politécnico y triunfó en el país vecino gracias a la serie como Ferreirana o Ecuador. En 2015 además fue premiado en los Globos de Oro portugués como mejor actor por su trabajo en la película A Vida Invisible. Su popularidad le sirvió para dar el salto a series españolas como Matadero o Donde Interpretó a Vasco y El Tiempo, Entre Costuras, en la que dio vida al empresario Manuel da Silva. Pero sus vínculos con España no se limitaban al mundo de la interpretación. Felipe Duarte tenía una hija de 9 años, Antonia, fruto de su relación con la actriz española Nuria Mencía. Felipe Duarte acababa de regresar de Brasil, país en el que había estado rodando la telenovela Mae, emitida por Cadena Televisión Globo. Es triste perderlo tan joven, lamentaba Marcelo Revelo de Sousa, jefe del estado, en un comunicado en el que alababa la carrera del actor y mandaba sus condolencias a las familias.